Música Subiré a misiones, perdí mi castillo de arena Diré de marino, entre tanto, a entregarme al azar Mantuvo una herencia fabril de ser verdadero Nunca me olvido de algo bueno Oh, 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 oh Oh, oh, oh Un mini tambor de hojalá está clamando una ayuda Solté los estribos del pingo que no daba más Caí en el aguante del tango y ahogué mi congoja Nunca me olvido de alguien bueno Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nunca me olvido de nadie Nunca me olvido de nadie Nunca me olvido de nadie Oh, 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 oh Gracias por ver el video.